En Chile gana premios y dinero, tanto que viajaba a ese país para cumplir compromisos musicales y giras permanentes. El aplauso para esta gran voz, para este gran artista. Toda una gloria en la música romántica durante tanto tiempo, desde Bolivia al mundo internacional. Sí amigo, antes que nada quiero dar un gran saludo a este Chile maravilloso que me ha recibido con los brazos abiertos. Yo me voy mañana, pero volveré en agosto. Y estaremos esperando. Sí, muchas gracias por todas las bondades que hemos recibido acá en Chile, en el norte y en el sur de este maravilloso país, aquí con los peregrinos. Su primer pasaporte grafica sus constantes salidas del país. El bolero marcaba una época inolvidable. Raúl era un exponente de primer nivel. La llegada a Bolivia del exitoso trío mexicano Los Panchos en 1951, inicia un nuevo capítulo en la historia de Raúl. Los Panchos se hospedan en un céntrico hotel de La Paz y acceden a recibir la visita de un compositor y cantante boliviano. Junto a Los Panchos, Raúl Show Butier es bautizado por Chucho Navarro, quien sugiere un apellido alternativo y menos europeo. Así nacía Raúl Show Moreno. Y pues un día le dice a Alfredo Gil, el maestro, le dice Raulito, le dice, pues tienes que cambiarte el apellido, ¿qué haces caminando por el mundo con esos nombres tan extraños? Pero si yo siempre me he presentado así, es que los Panchos auténticamente son mexicanos, son de la América Morena. Tú eres moreno, ¿y por qué no te llaman Moreno igual que Chucho? Y entonces Chucho le dice, yo te dono mi apellido, le dice, yo me llamo Jesús Chucha Navarro Moreno. No, no es mala idea, dice, y entonces salta el maestro Alfredo Gil y dice, ahora presentamos a ustedes a Raúl Cío Moreno. Y todo el mundo se ríe y desde ese momento pues adoptó ese nombre. Con los Panchos, Raúl realiza 27 grabaciones en Argentina y Brasil. Participa en la primera gira al Japón. La nueva primera voz del trío alcanza un éxito rotundo y un impacto espectacular, popularizando los boleros Quiéreme Mucho, Solamente Una Vez y Muchos Otros. Paralelamente participa en dos películas mexicanas, además de fotonovelas donde su imagen romántica se valoriza hasta el extremo de ser el galán más solicitado y el cantante de mayores ventas. El idirio con los Panchos termina a finales de 1952. Su jerarquía exigía un mejor trato económico. En aquella época no creo que no había salido ningún artista boliviano, menos cantante de bolero y menos creador de boleros. Se sabía que, o se sabe que el bolero nació en Cuba, el autor dice que fue José Pepe Sánchez y compuso el primer bolero que se llamó Tristezas. De ahí para adelante lo adoptó México, con Agustín Lara. Entonces se hicieron el bolero mexicano. Después la Argentina. Existió el bolero argentino. Y luego viene a Bolivia para ser uno de los boleristas auténticos, porque Raúl ha compuesto tantas piezas de éxito que han traspasado el mundo. Pese a los impases, deja una huella imborrable en los Panchos. El trío lo invita en sus bodas de plata a participar de un recital homenaje en el Teatro de Bellas Artes en México, escenario exclusivo y selecto para grandes maestros y compositores. El orureño canta junto a la Orquesta Sinfónica de México y posteriormente viaja junto al trío a varios países del mundo. Japón fue una parada memorable cuando canta el famoso tema Palmeras en japonés. En 1954 radica temporalmente en Chile. Funda el trío de los peregrinos, consolidándose como notable compositor y cantante, popularizando el exitoso bolero Magalí. El retorno postergado llega a su fin en 1956. Ya en su patria y sobre la base del conjunto Los Altiplánicos, funda el grupo Los Peregrinos de Bolivia, conformado por su hermano Alex, Mario Barrios, Hugo Encinas y Luis Otero, con quienes realiza grabaciones y giras, además de cuatro películas. Entre los éxitos de esa etapa están Cuando tú me quieras. Una de mis primeras composiciones es la que dice así. Noche a noche sueño contigo. Siento tu vida en la mía, ¿Cuál sombra divina, cuál eco distante que apenas puedo oír? Cuando tú me quieras, cuando te veas sonreír, mirarán las campanas y alegres mariposas, lucirán sus colores en suave vaivén. Cuando tú me quieras, cuando me digas que sí, bajaré las estrellas para ofrecerte un día y rendirme a tus pies. Subirán por tu balcón las flores que rubo, reflejarán el brillo, el brillo de tus ojos cuando tú me quieras. Todos conmigo. Cuando tú me quieras, cuando me digas que sí, bajaré las estrellas para ofrecerte un día y rendirme a tus pies. ¡Muchas gracias! ¡El aplauso para la orquesta! Sabrás que te quiero. Barquita de Bela Bela y la polca Palmeras, que genera un éxito rotundo, ganando el disco de oro del sello Odeón, premio entregado en el Teatro Caupolicán de Santiago de Chile. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Ay, mi corazón es pesado, es el cañón que conocí cuando se pudo. Sé que para mí soy mi espiritual, cuando me encanto de tu voz y tu mirar. Ven, mi amor, que quiero ser tu adoración y formar nuestro ritmo de pasión. Ven, quieras volver a salir de mi amor. Ven, que mi alma no es de tu voz. Dame tus besos, compre decir, es sobre mí, dime que sí, con las palmeras, yo he de vivir, con las palmeras, yo he de vivir.